Vale, vale, vale. Ya subo FNAF, pero no me acoseis por los pasillos, diciéndome que no subo la parte 2 de apariciones de animatrónicos en la vida real. Este video fue sugerido por el suscriptor Auron. Su comentario recibía likes por segundo y, por eso estoy aquí. Al principio pensé que no encontraría nada, pero miren si me encontré cosas de las que vas a sufrir un poco de vergüenza ajena. Dicho esto, empecemos. Un usuario que salió de un arbusto llamado Gerardo Ruiz, dijo lo siguiente. El juego es aburrido porque solo tienes que esperar a que los peluches, ni siquiera sabe que son animatrónicos, aparezcan en la puerta y les cierras y ya. Básicamente, para él las cámaras sobran porque solo tienes que esperar a que se asomen. Me encantaría ver como juega a la noche 5 o la 20-20 y descubrir que un zorro rojo y un ósito cariñoso no se asoman a las puertas. Incluso, si no miras las cámaras, Foxy te mata sin importar la noche, por lo tanto, debe aceptar su destino. Otro usuario llamado Beadlestratus comenta que el juego no está traducido, pero primero nos cuenta su vida, diciendo que es el primer juego que compra. Bueno, en todo caso, este chico puso una estrella porque él mismo no sabe inglés y no se molestó en buscar las llamadas en español. Foxy es muy amado por la comunidad, pero su némesis se llama Gamaliel Buenrostro. Antes de criticar su comentario, se llama Buenrostro pero no tiene foto de su cara. No, no te desuscribas. Ejem, ejem, como decía, esta chica se queja porque al usar las cámaras y las puertas, la batería se baja, y que Foxy al golpear, quita la pila. No, no creo que esta chica esté muy metida en el juego. Pero pobre Scott, por culpa de que Foxy golpeó la puerta, este usuario les puso una estrella. Manuel Rufino Gutiérrez estaba jugando tranquilo a la noche 6, pero los animatrónicos jugaban con él y lo humillaban duramente. Por eso, este chico, decidió poner una estrella, porque es remanco y no sabe jugar. Aza, no, Azada no. Aza Hernández. ¡Hernández! ¡Es Hernández con H! ¡T Hernández! Dice que la batería se tarda poco en consumir y que, cuando compra el jack para que la batería dure más, la noche también tarda más. Ahora pensemos, ¿por eso le pones una estrella? No tiene sentido alguno, pero... Shayla Ureña dice que los animatrónicos se mueven mal organizados, ¿es qué significa? ¿Que Foxy estaba en el escenario y Bobby en la cocina? A lo mejor no estaban preparados para jugar la noche, eso o no querían jugar con ella. En serio, no entiendo a qué se refiere. Jesús Hernández. ¡Hernández! ¡Es Hernández con H! ¡T Hernández! Que sí, yi. Ese tipo, dice que el juego es muy bueno, pero que está triste porque Scott se fue. O sea, que esa hueva. Segundo Muñoz, ahora ya sabemos que es el segundo en nacer, dice que no son juegos recomendables para niños. En ningún momento dice que sea para niños, además, existe una advertencia al iniciar el juego, pero la creatividad de las reseñas pésimas está llegando a su fin, por lo que hay que poner esto. Ups, perdón. Al leer esta, me cuestioné muchas cosas. Por ejemplo, lo dicen en serio o lo dicen para salir en este video. Sea como sea, Bonnie y los demás no se pudieron esperar a humillar niños y lo hicieron en la noche 2. Esta persona que salió de las alcantarillas más cercanas para decir algo tonto y nunca más volver, se queja de que la noche 2 es difícil y que la batería, si se acaba, pierde. Menos mal que la batería no tiene cuenta de Twitter, porque si no la iba a caer, madre mía. Si alguna vez te preguntaste quién es el malote de la banda de FNAF, es hora de que obtengas tu respuesta. Bonnie y Foxy han hecho llorar del terror a Slurcardona, tanto que su comentario es este. Quizá Bonnie y Foxy se pasaron de abusones, aunque creo que unas risas si se echaron, sin embargo, Scott les habrá dicho algo porque ya es otro usuario que les pone una estrella ya que no soporta los Jumper Scars. En este caso son 2 por 1, Joaquín y Zoe Flanco dijeron esto. Entender esto es más difícil que entender el latín, pero aquí están porque le han dado una estrella y es bastante extraña. Algunos usuarios dicen que puede ser un mensaje a los aliens, otros que es la prueba de que la tierra es plana, pero hasta que Joaquín y Zoe Flanco no lo confirmen, nunca lo sabremos. Mayoría de amor dice que la noche 1 es difícil. Joder, Bonnie, ahora en serio, deja de abusar que luego ponen una estrella. Don Ascarreón dice que es buena, pero le da una estrella, y Balne se pone nerviosa ya que no se puede pasar la noche 2. Incluso Chica abusa ya, solo quedan Freddy y Golden. El multinombres llamado Héctor Mario Callardo Morales se queja de que no es realista. Si quieres que sea realista, mata a niños en una pizzería, mete sus almas en animatrónicos y visítalos cada noche, es un pequeño DLC que hay que descargar si quieres realismo. Bueno, ya la mayoría son escritos por Don Comedias sin la nariz de payaso, así que no les cuento. Además, esto ya se estaba haciendo repetitivo y se agotaron los chistes. Quizás si le das like y vuelves al video se me ocurran algunos, pero no lo sabremos si no lo haces. Ahora si este video terminó. ¡Gracias!